Bueno, me han hecho una presentación de secretario de Comisión Legislativa. La verdad es que la presentación de hoy voy a haber dicho que yo soy escritor. Soy poeta, igual que el senador Carlos Cantero, que el poeta Carlos Cantero. He publicado algunos libros en Valparaíso, cuatro en realidad, y tuve la oportunidad de conocer este texto en un estadio bastante primigenio. Y es aquí lo que he pensado, sentido a propósito del mismo. He titulado esta presentación La Cofradía del Lenguaje, porque lo cierto es que al interior de la poesía, ustedes saben, los poetas somos todos una suerte de errantes nostálgicos, y como dice Malarmé, somos los únicos verdaderos nobles que quedan en la vida, en el mundo. Nobles porque estamos dispuestos a vivir sin ningún peso, puesto que no tenemos nada que perder, dado que finalmente lo que nos queda siempre como último recurso es la propia poesía. Entonces, en ese sentido, somos unos errantes nostálgicos, y somos unos nobles también. Que son todas las cualidades que van articulando entonces los miembros de esta cofradía del lenguaje. Al comenzar este comentario del libro, Miradas en Versos y Prosa, quisiera parafrasear a ese escritor cubano maravilloso que se llama José Lezama Lima, que enfrente a su aversión a los vuelos, sostenía que los mejores viajes de su vida eran aquellos que hacía entre el dormitorio y el living de su casa. Yo diré que el mejor viaje para entrar en la historia será el que hagamos de la mano de nuestros poetas, testigos privilegiados de esos núcleos esenciales, de esas cuerdas fundamentales, que permiten la continuidad de nuestra identidad cultural. Por circunstancias de la vida, el autor de Miradas me permitió aproximarme a estos textos en un momento primigenio, cuando eran hitos de un itinerario soñado para transformarse en artilugios de una obra definitiva. En verdad, se me instaba a ser cómplice de una aventura literaria y de afirmación de ciudadanía, puesto que, no podemos olvidarlo, el poeta Carlos Cantero es tanto un poeta, cuanto también un político y de fuste. Permítaseme una inflexión literaria. La poesía, como obra humana por antonomasia, es aquella en la que queda al desnudo lo que Heidegger llamó la humanitas de la humanidad. Según dice el autor de Miradas, el poeta Carlos Cantero, la poesía es desnudar el alma. Está sujeta a tantos cambios y mudanzas como el ser mismo. La historia de la poesía, o en general de la literatura, es un fragmento de la historia, es cierto, en su totalidad, pero remite a un instante singular de la visión del mundo que corresponde a la lucidez de un autor. Pero es transmisible también mediante los lectores, que al multiplicar la interpretación del texto, constituyen una red sobre la que se asienta la historia cultural. Así, la poesía aparece en el entramado de la historia. Buscar el asentimiento de los siglos futuros es como tratar de hacer blanco con los ojos cerrados en un objeto en movimiento. Y es por eso que es necesario apuntar al tiempo que se conoce, dirigirse al vecino con el que se limita, con quienes se convive. La poesía es una expresión ético-moral y esto que duda cabe y tampoco podemos olvidarlo. Porque es un compromiso respecto a las cosas que nos suceden y que de alguna manera estamos protagonizando. En tal sentido me pregunto, si el artista ha de ser libre para todo, menos para comprometerse, ¿para qué le sirve la libertad? Sinceramente, no consigo cómo puede haber interés por esa libertad sin consecuencias. En rigor, el compromiso es un acto de libertad, un acto libre, un acto comprometido. Vivimos en un mundo demasiado comprometedor, entre realidades ante las cuales la indiferencia o el desconocimiento son inexcusables, por no decir imposibles. Incluso, para los poetas más sumidos en la contemplación de la hermosura, la naturaleza y la humanidad. Por lo demás, como ustedes bien saben, ya los poetas han explorado la beta del arte por el arte y se ha llegado a la conclusión de que eso es inútil o por lo menos extremadamente inoficioso. Y por último, aburridor. Los cultivadores de una poesía más tradicional, en su forma y en sus objetivos, avalan una crítica en que todo lo vivo y palpitante debe quedar fuera del poema, en el que sólo pueden encontrar cabida abstrusos problemas individuales y soluciones puramente estéticas. Para los que así piensan, la poesía anida en el centro del corazón humano como un gusano dentro de una manzana y nace y se desarrolla sin contacto con el mundo exterior. Yo pienso, por el contrario, que el poema nace de todos los estímulos que vienen dados al poeta desde fuera, incluida, por supuesto, la tradición literaria, pero teniendo en cuenta las ideas y las realidades de cualquier tipo que caracterizan al momento histórico en el que el poema se produce. El poeta es un animal hambriento de vida, se alimenta de todo lo que le acontece y nos acontece. Recuerden que cuando el niño le pregunta al padre ¿qué es un poeta? El padre le dice es un bate y el niño repregunta ¿y qué es un bate, papá? Y el papá contesta es el que vaticina. Este asunto que se ofrece a los ojos ultrasensibles del poeta como un problema planteado por el autor contribuye a que nos interroguemos acerca de nuestra situación existencial ante la vida que nos toca vivir. Inevitablemente, el poema ha de ser necesario para quien lo escribe, si se quiere que después sea legítimo para quien lo lee. No se trata de reducir la poesía o de menospreciar a quienes se obstinan en neutralizar al poema de todo lo que no esté previamente autorizado por la tradición. Del mismo modo, como es materia poetizable lo que esperanza, alegra o emociona al ser humano, también lo es aquello que le preocupa, angustia o amenaza. Algunos afirman que la historia se repite, pero ¿y si la historia no se repite? Entonces, habrá que admitir que el arte tenga características diferentes en cada momento histórico. Escribiendo desde el centro de la historia y de acuerdo con su marcha, el escritor se quedará, al menos, en la historia. El poeta Carlos Cantero actualiza permanentemente su capacidad para concretar iniciativas que inciden en su desarrollo personal. Pero a partir de ese instante, sienta las bases para una verdadera gesta urbana. Esto es, un incidente citadino que tiene el mérito de ser un hito para los demás o como él sostiene, un elemento de contagio memético, de sincronía emocional, de actitud crítica. Y esto es lo que ocurre con su libro Miradas, pero también es lo que ocurre con su rol de actor en la película La Danza de la Realidad del maestro y director Alejandro Jodorowsky, en su rol de conductor de televisión, en su rol académico e investigador en tanto geógrafo, magíster y doctor en sociología, y en fin, como estudioso de la nueva realidad y las nuevas tecnologías. Lo interesante es que, tal como yo lo veo, no se trata de un mero ejercicio de la memoria lo que él hace, puesto que, en mi opinión, es un trabajo lírico, propiamente dicho. Digamos que funciona más como una instancia de antimemoria a la manera de las propuestas literarias de André Margot. Es una virtud o un don, si se prefiere, esa habilidad para establecer alianzas entre la sensibilidad y la acción. Para mí, aproximarme casi en primera persona a la historia y geografía poética del libro Miradas, constituido por la gracia de la creación en un centro generador de autoconciencia y sentido, ha sido una inmejorable lección de historia y literatura que el poeta Carlos Cantero me pudo brindar. Muchas gracias. Aplausos.